¡Suscríbete al canal! Más o menos que somos una persona que nos hemos mudado a un nuevo barrio y en nuestra casa hemos también creado un nuevo taller, ¿vale? Hemos puesto un taller en nuestra casa, pero dice que no somos bienvenidos, que ocurren cosas raras, ¿no? Vamos a ver qué tal. Empezamos. Les digo lo guapo que está en español. Eso me ha gustado, ¿eh? Punto a favor. La historia de un hombre que decidió mudarse a un nuevo lugar después de comprar un terreno abandonado construyó un taller de reparación de automóviles. No tenía ni idea de lo que le iba a pasar, ¿no? Lo coge contado. 7 de agosto 1992 Espacio para levantarte. Estaba al octavo, ¿eh? Ah, vale. Estaba sentado en una silla. Vale, vale. Ok. Ya estamos en nuestro nuevo barrio. ¿Aquí vivimos? ¿Este es nuestro taller? Telita. Vaya barrio. Está lleno de canes, por lo que veo, de perros. Hace un vistacito. Rápido. Tenemos un buen terreno. ¿Ves? Me he pegado con la puerta a las narices. Debería cerrar la puerta del garaje, ¿vale? ¿Qué es esto? Claro. Vale. Esto es para la puerta. Tenemos aquí varias herramientas para nuestro taller. Vamos a meternos en la casa, ¿no? Una casa un poco destrozada, ¿no? Se ve que no tenemos mucho dinero. Hemos comprado unas ruinas. Las escaleras no son de mucha confianza. No puedo leer la nota esta. Una guitarrita. Una muleta. Vale. Hay gente a lo lejos. Se ha visto gente. Tenemos una casita bastante humilde, ¿no? Bastante humilde. Lo que no te dice qué tenemos que hacer. Aquí tenemos una batería, ¿no? Esto que... No nos dicen qué tenemos que hacer. ¿Visitamos a los vecinos o qué? Tenemos aquí un teléfono. Aquí es donde se tira por la basura, supongo. Una máquina expendedora. Educación. Muy bien. No señala Tenemos un viejo PC Pero no podemos hacer nada Vale Voy a darle aquí a la electricidad Lo que se ve El juego es que no te dice los objetivos Y cuesta trabajo Encontrarlo Saber que es lo que hay que hacer Así que veréis micro cortes En el vídeo Porque no sé que hay que hacer Hemos cerrado el taller Que por aquí puedo salir Ya quería dormir ¿Ya nos vamos a dormir? Pues claro, vamos a meternos a dormir Me he caído Os dije que estas escaleras no eran de mucha confianza Estamos en un barrio muy humilde Algunas personas extrañas pasaron por mi sitio Pero no me molesto demasiado 8 de agosto 2.10 de la mañana O sea, de madrugada, de noche Parece que sonó la alarma Debería ir a ver Hostias Y duermo en el suelo ¿Qué está pasando? Me están robando Y eso que no tengo nada Me han abierto esto Estaba cerrado Yo lo dejé cerrado Necesito revisar las cámaras Vale A ver ¿Qué está pasando aquí? Esto no me gusta nada Erroro en el sistema de seguridad No instalado Vale Podemos hacer zoom Con la cámara Una persona insospechosa O sea, la que ha entrado En mi garaje Cámara 2 ¿Qué? Aquí hay un coche sospechoso ¿Eh? ¿Eh? Ha entrado Ese tiempo ha entrado en mi Me ha roto la cámara 2 Erroro en cámara dañada Antes de un tío A robarme O no sé Así que aquí Está dentro Está dentro Este monstruo apagó el generador Tenemos que volver a encenderlo Hostias Se pone turbia la cosa ¿Eh? El generador estaba aquí ¿Eh? Queremos que no me pille por la falda Necesito encontrar a esta idiota ¿Y qué le vas a hacer? ¿Le vas a matar a palabrotas? Vamos a revisar las cámaras Si podemos revisarlas No puedo Tengo que encontrarlo a mano No hay nadie Así debo ir a casa Vale Vamos a casa Esperamos que no esté dentro Lo que pasó anoche Realmente me molesta ¿Quién vino a mí? ¿Y por qué? No me da gusto Cinco pm Vale Para beber Vale, bebamos agua Noche lluviosa Levantate Ahora necesito trabajar En el garaje Estas escaleras No me inspiran mucha confianza Son demasiado peligrosas Ni las escaleras Ni el barrio El barrio Es un barrio Chungo Vamos a dar una prisa Que lo estamos mojando Cierra ahí Tenemos que trabajar ¿Eso lo dejé yo abierto? Yo creo que no Necesito orientarlo Salimos fuera Salimos fuera ¿Dónde está el tipo? No lo veo No lo veo Aquí hay un cochezo Pechoso Aquí hay un coche Muy sospechoso Tiene que ser del tipo ese Estoy cansado de esto Llamaré a la policía Sí, será mejor Será lo mejor Hola, necesito ayuda Un idiota anda corriendo por mi jardín Bueno, mi jardín Será mi taller Operador, me hablaron de ti Nuestra policía local Solo ayuda a personas honestas Y a su propia gente Este hombre volverá No solo Hostias ¿De qué diablos estás hablando? Somos nosotros Dave, eh Hostia, van a por nosotros Pero todo el barrio, eh ¿Qué hemos hecho? Estamos muy fastid... ¡Uff! Dios No vuelvas a llamar al sheriff Dios, qué susto me ha dado, eh Casi me da algo Todo terminará pronto Esta tierra volverá a estar limpia Todos ustedes se irán de aquí Hostia, tiene una barra, eh Pero serás el primer Simplemente se fue Pero fue terrible No puedo pedir ayuda a nadie 12 de agosto 6am Hostias Se me han puesto los pelos de punta No me quiere nadie Y no sé por qué No hemos hecho nada ¿Quiénes son estas personas? ¿En el techo? ¿Cómo? ¿Qué? Oh, oh A la mierda Me escondré en el garaje Hostia, está lleno de gente Van por mí, eh Mira Oh, oh Cierra ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, oh Vienen, eh Hostias ¿Qué querrán? Te parece una secta, tío No fastidies ¿Qué hora qué hago? Oh, oh Necesito esconderme En la cajuela del auto Estoy jodido, eh Solo tengo eso Muy chulo La verdad, gente Me ha gustado bastante Y también se agradece A los desarrolladores Que lo pongan en varios idiomas Se agradece mucho Nos vemos en el próximo vídeo Con más y mejor Chao ¡Suscríbete!